Campeche fue el segundo estado de la península con más mujeres adultas mayores violentadas durante el 2021, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. Se estima que en nuestro estado, 56.166 mujeres tienen más de 60 años de edad y de ese total, al menos 6.290 de ellas, es decir, el 11.2%, vivieron incidentes de violencia en los últimos 12 meses de su vida. Yucatán ocupa el primer lugar en la península con mayor porcentaje de población de mujeres adultas mayores violentadas con 13.8%, le sigue Campeche con 11.2% y Quintana Roo con 9.4%. La media nacional es de 14.6% de adultas mayores con parecimiento de alguna o varios tipos de violencia y en primer lugar está la psicológica, seguida de la sexual, la económica o patrimonial y la física.